En el Instituto Superior San José se concretó una jornada institucional y sobre el particular hablamos con la profesora Gabriela Vicentín. Una jornada institucional es un espacio para el encuentro. En esta oportunidad nos encontramos todos los docentes de todas las carreras con todos los alumnos de todas las carreras que tiene el Instituto. Esta jornada institucional tiene por objetivo analizar los resultados de una evaluación que se hizo el año pasado a propuesta de la Secretaría de Evaluación Educativa y esa secretaría emite un reporte institucional con aspectos o variables que nos sirven a nosotros, las autoridades y la institución en general, para pensar nuestro plan de fortalecimiento institucional. ¿Es algo habitual hacerla? Sí, es una práctica habitual. Todos los años tenemos una agenda con diferentes encuentros, jornadas y este año estamos arrancando el primer encuentro con estas características. Lo llamativo en esta oportunidad es contar con un informe de autoevaluación que nos da la mirada de los otros en gráficos, en porcentajes, que también es un insumo interesante cuando uno quiere mejorar su propuesta educativa, mejorar diferentes aspectos que tienen que ver con el funcionamiento de la institución. Ya promediando el mes de junio, ¿qué evaluación se puede hacer del trabajo de este instituto en lo que va en estos pocos meses del año 2019? Un primer cuatrimestre intenso, si bien comenzamos en abril las clases y promediando este mes de junio empieza el tiempo de las evaluaciones parciales, cerrar el cuatrimestre y la verdad que podemos decir que satisfactorio, los alumnos que ingresaron están cursando, los ingresantes han pasado ese tiempo de ambientación, de adaptación, continúan siempre las estrategias de fortalecimiento a las trayectorias escolares, o sea que venimos trabajando de manera intensa, con proyecciones para el segundo cuatrimestre. Bien, un cuatrimestre intenso. ¿Qué se viene para la segunda mitad del año? ¿Podemos adelantar algo? ¿Jornadas que se suelen hacer generalmente en este instituto? Sí, el segundo cuatrimestre nos espera el lanzamiento de todas las propuestas de formación continua que han sido enviadas. Ahora en el mes de junio vamos a celebrar el Día del Operador en Psicología Social, una de nuestras carreras, el segundo cuatrimestre con otras propuestas de salidas a la comunidad. Si uno piensa en las carreras de formación docente, están a pleno el trabajo en articulación con las escuelas asociadas, así que es un año, el segundo cuatrimestre intenso.